Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de DavidIza.com. Bienvenido a un nuevo tutorial de Google Fotos. El tutorial de hoy va a ser corto, pero imprescindible, ¿vale? ¿De qué te voy a hablar hoy? Pues básicamente te voy a hablar de cómo hacer una copia de seguridad de todas las fotos que tienes en Google Fotos, porque ya sabes que estas fotos están subidas ahí a la nube, están asociadas a tu cuenta de Gmail, ¿vale? A tu cuenta de Google, pero por si acaso yo no... Yo me haría una copia de seguridad, ¿vale? Cada X tiempo hazte una copia de seguridad porque no tiene que pasar, pero imagínate que todas tus fotos están en la nube y por alguna razón pierdes tu cuenta de Gmail. Entonces no es aconsejable. La cuenta de Google Fotos es un complemento de seguridad, ¿no? Va bien que tus fotos se suban a la nube, pero no las borres del móvil y te olvides, ¿no? Y solo las tengas en la nube. Yo te aconsejo que las tengas en la nube, que no tiene que pasar nada, pero también cada X tiempo vayas haciendo una copia de seguridad a tu ordenador, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, vamos, te enseño el proceso. Verás que es muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Dentro de Google Fotos, aquí tenemos todas nuestras fotos. Entonces, esta es una cuenta de prueba, pues lo que tienes que hacer para descargarte todas tus fotos de Google Fotos es venir aquí, arriba a la derecha, a la inicial de tu nombre, clicas aquí y le vamos a dar donde pone mi cuenta. Clicamos aquí donde pone mi cuenta y ahora se nos va a abrir un panel con un montón de opciones de mi cuenta de Google, ¿vale? Que clicamos aquí y después clicamos aquí, ¿vale? Donde pone controla tu contenido. Perfecto. Aquí en controla tu contenido vamos a clicar donde pone crear archivo, ¿vale? Ves que pone descargar tus datos, pues clico aquí donde pone crear archivo. Le doy a crear archivo y verás que hay un montón de opciones activadas. Son opciones que tú te puedes descargar, ¿no? Una copia de seguridad de todas estas opciones. Pero en nuestro caso las vamos a desactivar porque yo solo quiero una copia de seguridad de Google Fotos. Entonces, dejo Google Fotos y las demás, pues las desactivo. Porque en este momento no quiero hacerme una copia de seguridad de todas estas aplicaciones de Google, ¿vale? Todas fuera, ya están desactivadas. Dejo Google Fotos y ahora ya el siguiente paso es, pues esto, el botón siguiente. Clico ahí. Muy bien. Y ahora te dice, bueno, personaliza el formato de archivo. Pues esto lo vamos a dejar en .zip. Tamaño del archivo, máximo 2 GB. Bueno, si tuvieras muchísimas, muchísimas fotos, pues puedes añadirle, pues hasta 10 o 50 GB. Ten en cuenta que si haces esto, el formato de comprensión será zip64. Pero si tienes un ordenador más o menos reciente, lo vas a poder descomprimir sin problemas. Yo en principio le voy a dejar 2 GB porque no tengo yo tantas fotos ahí, es una cuenta de prueba. Y método de entrega, ¿a dónde se te va a enviar la copia de seguridad? Pues van a enviar un enlace por correo electrónico. Puedes también, si clicas aquí, añadirlo al Drive, al Dropbox o al OneDrive. ¿Vale? Y aquí tenemos, bueno, ahora se va a generar, ¿no? Esa copia de seguridad. Cuantas más fotos tengas en tu cuenta de Google Fotos, pues lógicamente más va a tardar, ¿vale? Ten un poquito de paciencia si tienes muchas fotos hasta que este porcentaje pues llegue al final. A mí ya me ha ido relativamente rápido porque tenía 4 fotos. Fíjate que la copia de seguridad te ocupa 2,3 MB, pero estoy seguro que si me la hago con mi cuenta verdadera, pues se va a estar 20 minutos porque tengo como 8 o 9 GB en fotos, ¿vale? Desde el año 2003 pues tengo fotos subidas a Google Fotos. Bien, pues nada, ya está. Simplemente le das aquí donde pone descargar y se te pide que confirmes tu cuenta. Y bien, y clicamos aquí donde pone iniciar sesión para confirmarla. Ponemos otra vez la contraseña. Y aquí tendríamos el archivo de hoy. Bueno, fíjate que ya automáticamente, ¿vale? Ya me crea la copia de seguridad. Me dice dónde la quiero guardar. Le doy a aceptar. En Google Chrome saldrá aquí un aviso, ¿vale? Justo en esta zona que ya la descarga ha comenzado. Esto estoy trabajando, como estoy trabajando con Mozilla, pues me sale de esta manera. Clico aquí en aceptar. Y bueno, la descarga ya está en ello, ¿vale? Esperamos un segundín que acabe. Y nos vamos a la carpeta a buscar esta descarga. Explorador de archivos. Vamos a la carpeta descargas. Y aquí la tendríamos, ¿vale? Esta sería la copia de seguridad. Fíjate, 18 del 12. Y ahora pues lo que se trata es de descomprimirla y ver cómo se nos presentan las fotos ahí dentro. Voy a descomprimirlo como siempre. Botón derecho. Cuarto librito. Para que me cree la carpeta. Aquí tenemos la carpeta creada, ¿vale? Y abrimos. Abrimos esta carpeta también. Abrimos esta carpeta de Google Fotos, ¿vale? La voy a crear, hacer un poquito más grande. Ahí está. La abro. Y aquí nos presenta una serie de carpetas, ¿vale? Pero fíjate que la única que tiene contenido es esta de aquí. Estas están vacías. Solo tienen un archivo ahí, metadatos.json. Y abrimos la que tiene fotos. Y aquí estarían las fotos. Voy a cambiarle la vista. Vengo aquí a vista. Iconos muy grandes. O iconos grandes. Y bueno, nuestras fotos las tendríamos aquí. Estos archivos.json. Pues los podemos eliminar, ¿vale? Ahí está. Los cojo todos. Y los... Me vengo a inicio y los elimino. Y ya me quedo, pues, con las fotos... Las mismas fotos que tenía en Google Fotos. Ya tengo mi copia de seguridad. Por lo que pueda pasar, ¿vale? Están en una calidad buena. Fíjate. Puto esta. He cogido la torcida. Vaya por Dios. Si es que... Ahí está. Bueno, se puede girar. Pero bueno, ya ves que hemos hecho una copia de seguridad de todas las fotos de Google Fotos. Y ya está. Este era el vídeo que te quería explicar. Hace unos días también hice un vídeo de Google Drive. Cómo hacer una copia de seguridad. Se hace de la misma manera. Y bueno, aquí tienes tu panel de control. Si te fijas, aquí está el día de hoy, ¿no? 18 de diciembre. Y tenemos la posibilidad de descargarnos esta copia de seguridad hasta el 25 de diciembre. Después ya no podrás. Tendrás que generar otra copia de seguridad. Y luego, si nos vamos al correo electrónico, fíjate que también habrás recibido un correo electrónico a fecha a día de hoy, donde tu copia de seguridad de Google Fotos está preparada. Abrimos este correo. Y aquí simplemente, pues, será darle aquí donde pone descargar archivo. Antes ya has visto que se nos ha generado automáticamente. Pero si por alguna razón no se te genera a ti, pues te vienes al correo, le das aquí a descargar archivo. Y ahora verás que automáticamente iniciará la descarga otra vez. No la voy a descargar porque ya no tiene sentido. Ya lo hemos hecho antes. Pero fíjate que funciona ese correo que te manda. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, ¿vale? Puedes compartir este vídeo, pues, por las redes sociales. Es la mejor ayuda que me puedes hacer. Si todavía no estás suscrito, pues, te animo muchísimo a suscribirte al canal. Casi cada día voy publicando vídeos que pienso que son de valor. Por ahora está teniendo una gran acogida el canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Y, por último, invitarte a que eches un vistazo a mi página web www.davidiviza.com Donde tengo todos mis cursos de YouTube divididos por cursos, ¿vale? Es muy fácil. Clicas ahí. Bueno, a ver, te lo voy a enseñar. Tampoco tengo tanta prisa. Entramos aquí a Davidiviza. Solo que hoy no me los había preparado. Pensaba hacer un vídeo tan corto que... Pero, bueno, aquí están los cursos de Davidiviza, ¿vale? Simplemente clicar por aquí. Todavía no tengo el de Google Fotos, pero en breve aquí voy a poner el curso de Google Fotos. Porque ya tenemos vídeos suficientes para llamarlo curso, ¿vale? Ya lo verás. Simplemente clicarás aquí. Y aquí pondrá Google Fotos. Y vas a poder ver que creo que ya hay unas 4 o 5 clases subidas que hablamos sobre todo Google Fotos. Muy bien, pues chicos. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.